Asesinaron a un hombre en Wilde en un intento de robo, como varios vecinos hicieron un llamado de advertencia al 911 por un vehículo sospechoso que no tuvo respuesta. Asuntos internos de la policía bonaerense. Va a investigar a los policías. Tres delincuentes que se desplazaban en un boral negro, interceptaron a una pareja cuando salía de un almacén para dirigirlos al domicilio familiar. Cito en Bolívar al 5.500 Wilde. En el interior de la casa, dos personas más, madre e hijo. Los malvivientes permanecieron en el lugar dos horas y media robando y comiendo. Cuando Javier Gallardo llegó al domicilio, ignorando lo que sucedía, fue recibido a balazos. Yo de acá los escuché como si hubieran sido acá la puerta. Y eran de calibre 40. Las cuatro vainas están en la puerta y después hay otra vaina más lejos. Lo acribillaron. O sea, yo creo que por lo menos tres tiros en la cabeza le dieron. Algunos vecinos intentaron socorrer a Javier, aunque el hombre finalmente falleció. En un momento no sabía si era el ladrón al que yo estaba asistiendo. Estaba tan ensangrentado, no sabía quién era, no lo reconocía. Y preguntaba dónde está el familiar de este muchacho. Y estaban todos atados adentro, por eso no podía salir nadie. Cuando se desató el hermano más grande, salió y se quería morir. Ya se lo habían llevado al muchacho. La policía había sido alertada respecto a la presencia del Bora Negro merodeando por el barrio. Los vecinos le dicen a la policía que hay un auto sospechoso porque ya se sabía de un Bora Negro. Que andaba dando vueltas. Que estaba dando vueltas. Y bueno, el gran dilema y la gran bronca nuestra también es que vino la policía, vio el auto Bora, pero ni siquiera pidió, no entiendo mucho, pero tomar la placa e investigar a partir de ahí. Es un auto que ya los vecinos veían y denunciaban.